Muchas gracias, Alberto. Creo que fue una muy buena introducción, lo que acabas de experimentar. Yo les quiero agradecerle a Estela. Muchas gracias a alguien por su compromiso, por este trabajo importante. Porque estar generando un movimiento no es sencillo. Pero yo sé que hay muchos compromisos de compañeras y compañeros. Y sobre todo de todas las personas que esta tarde están aquí. Mujeres y hombres del Movimiento de Regeneración Nacional. En ciclas cortas, morena. Muchas gracias, muchas gracias por dar un poco de su movimiento. Es posible que el Movimiento de Regeneración Nacional y la Cuarta Transformación siga adelante. Un aplauso fuerte para ustedes. Gracias. 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 Quinta. Esa es la democracia que hoy se vive en México. ¡Viva Manuel Manuel de Vita! Pero estamos aquí para organizarnos y para defender lo que es un derecho ganado y sobre todo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy que tenemos, que para nosotros es muy palpable, tenemos una política social que atiende a las personas de la tercera edad, ¿cierto o falso? ¿Quién no conoce o quién es de los que están aquí? ¿Quién no recibe un apoyo social como personas de la tercera edad o que ustedes conocen ahí en casa que recibe un apoyo por parte de la política social del presidente? ¿Quién recibe un apoyo? ¿Quién recibe un apoyo? ¿Quién no conoce o hacen que recibe un apoyo? Todos los jóvenes de la tercera edad, los jóvenes de la tercera edad, reciben un apoyo. Todos los jóvenes que están decididos a estudiar y a formarse, que ahorita están en bachillerato, todos los que han sido estudiantes, reciben un apoyo. Las personas que desafortunadamente tienen una discapacidad, hoy reciben un apoyo. Y aquí es algo muy importante. Porque, para que eso sucediera, el movimiento que se vivió en el 2018 fue un movimiento grande de todos los ciudadanos de México. Más de 30 millones de votos se recibieron en la FUNA para elegir a Andrés Manuel López Obrador. Pero nunca en la FUNA para elegir a Andrés Manuel López Obrador. Pero luego vino un conflicto donde los tascatecas fueron protagonistas, también para seguir dejando los movimientos. Y en el 2021, igual, en Tlaxcala, los ciudadanos, las mujeres, los hombres, las mexicanas, los mexicanos, la gente de Chatefa, se deportó en las urnas. Porque pidense de la FUNA para elegir a Andrés Manuel López Obrador. Y el gobierno que se puede ver, porque fíjense que la política social del presidente se viene complementando con acciones del gobierno de Lorena Puella Sincenero, de la compañera Lorena Puella Sincenero. Y hoy, la atención a todas las personas con discapacidad en Tlaxcala es universal, porque la política del presidente era atender a las personas con discapacidad de 0 a 28 años. Y el gobierno de Lorena Cuella atiende de 28 a 64 años. Y entonces hoy, hay una atención universal para las personas. Y ahí se cumpla el principio de la cuarta transformación. Primero, el principio de primero, 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 la atención, la atención a los grupos vulnerables. ¿Y qué punto la le debemos hoy? Porque fíjense que antes había una complicidad entre el gobierno, un grupo de familias de México, de los más, ¿qué? De los más pudientes, un grupo de políticos, un grupo de empresarios y de complicidad con algunos medios de comunicación que lo tenían así. Así lo tenían, porque los negocios arriba estaban, como no te imaginas, de miles de millones de pesos, acabados con la soberanía de este país. ¿Y qué ha decidido hacer el presidente? ¿Se acuerdan cuando fuimos también a dar nuestra opinión en una pregunta para decidir si el aeropuerto se corruía a ir por la zona de Texcoco o no? Pues esta decisión tuvo que ver con terminar con esa complicidad entre políticos y gente poderosa. Por final, es que era todo un negocio que estaba alrededor, que no iba a ser el aeropuerto. Pero, se desgalló el negocio. Se desgalló el negocio. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Que pudo haber estado solamente para unos cuantos, con un gran desarrollo, como se dice, sencillo, porque ese desarrollo está en México. Pero no vemos que no estaban atendiendo a los grupos, a los sectores más vulnerables de este país. Y los medios de comunicación, igual, señalando, señalando los medios nacionales, que iba a ser el mejor aeropuerto del mundo. ¿Cuántos de los de aquí iban a estar en ese aeropuerto? ¿Cuántos íbamos a utilizar ese aeropuerto? Yo creo que nada. Y el nombre de este dinero, que terminaba en los grandes negocios, que estaban en los grandes negocios, hoy están con la gente, hoy están con estos apoyos que reciben, que reciben los propósitos para continuar con nosotros. Y en la escala, seguimos por este grupo de apuntos para nosotros, atendiendo en materia de salud, como nunca había dado en la escala a todos los pasajeros. De igual manera, en educación, con cinco nuevas universidades. Y muchas de ellas, a quienes se sienten utilizando o estudiando en una universidad en Tancada, les dan una beca, porque van a prepararse, se encuentran. Y en la escala, que todos esos recursos que obtienen personas en Tancada, hoy están con ustedes. Entonces, esos recursos que utilizamos para pagar a los medios de comunicación y tapar del ojo al macho, hoy están con ustedes. Por eso nos vamos a organizar, por eso es muy importante que los comités, y por eso se llama de la defensa de la fuerza de la formación, porque vieron a defender, vamos a defender nuestros programas sociales, vamos a defender, en el caso de la defensa de la desplazcada, vamos a defender esa afección en salud, requerimos desplazcada. Y ahí está la voluntad política de un gran hombre, de Manuel López Obrador, pero también está la voluntad de una gran mujer, de Lorena, lo voy a asistir. Amigos, amigas, no estamos perdiendo tiempo estos datos, estamos aquí, van organizando, para defender esos derechos ya ganados, para que no jueguen las oficiales que antes queríamos en este país. Hoy estamos aquí para, pongamos protesta, y porque vamos a ser receptores, como lo hizo el presidente Andrés López Obrador de la democracia, de una revolución de la cuarta transformación, que hoy nos quedó avalado, como la tercera ley, de la revolución mexicana, como la independencia, o la reforma. Hoy nos estamos haciendo solamente con nuestra participación, y de manera pacífica, y así vamos a continuar. ¡Viva la democracia! 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 Nos vemos. Entonces, todos los que estamos aquí son piezas importantes para que podamos defender y proteger este voto para nuestras próximas elecciones. Bueno, antes de continuar, quisiera presentarles a nuestra Secretaría de Jóvenes y también quisiera presentarles a la licenciada Fabiola, que es una compañera de lucha y un buen agrado para ellos también. Y bueno, para este evento tan importante que tenemos el día de hoy, pues quiero acceder aquí a nuestro Presidente del Consejo para que nos pueda tomar, para que nos pueda hacer la toma de los testas. Y aplausos de los testas. Ah, este, le voy a hacer el micrófono para que nos pueda encarar nuestro Presidente del Consejo, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeras. Buenas tardes, compañeras. Bueno, gracias a todos. Vamos a hacer a todos los compañeros totales. Un aplauso para ustedes. Mamiro Sergio, vicepresidente del Comité Ejecutivo, Monseguro de Filipe, secretario de Finanzas, Oscar Sardillo, de Estelita, de la organización, Alamuerto, Mamiro, muchas gracias. Pero también, quiero que podamos dar un reconocimiento a una fundadora de este movimiento y que estuvo aquí el primer Comité Ejecutivo que se formó en estos tiempos, cuando también quería estar caminando de Morena, cuando había que ir a aplicar piedras a las calles y por ahí, creo, que tenemos un par de aplausos profesoras, por favor, y a disfrutar. Un gusto. Gracias. 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 Compañeros, ¿de qué se trata este movimiento, este movimiento, este tipo de organización? Ya lo decía bien, el amigo Sergio, que en el 2018 se formó la gente y Andrés Manuel tuvo arriba de 30 millones de votos, fue una elección muy importante, para ver, la gente se avasalló las las en el caso de de la escala que no perdió ninguna casilla. Bueno, todo. Es muy importante que se ve el cariño que se requiere a quien nos representa hoy en este país. Pero, bienalentablemente los periodos tecnólogos que tenemos, pues, ya para el 24, la verdad, ya no vamos a tener a los mismos respondidos en la boleta. Y, muchos hermanos, la amiga Lorena Juella que está haciendo un excelente trabajo. Ya no, ya no vamos a tener la boleta, esto nos obliga a nosotros como a organizarnos. Y, de eso, se trata de ir conformando estos llamados comités de defensa de la Cuarta Revolución. Que no es otra cosa más que organizar a nuestros guerreros, nuestras guerreras, que ya no hay desde siempre apoyándonos en la defensa del voto y la promoción. Tenemos un buen pido que alentrarnos en el noviembre y cuatro hay que darle su mayoría vida a todos esos que durante décadas de llegar a masajear del Estado y del país como ese empleo. Hay que mandarnos a la goma y a qué apunta en otros. Pero si no estamos organizados, no lo vamos a poder hacer. la idea es que normalmente nuestra organización era seccional. Ateriormente teníamos 610 secciones electorales, ya tenemos 622. Pero creemos que esta organización era insuficiente. por eso ahora nos estamos organizando un comité organístico. Quiere decir que en el Estado tendremos arriba de 1.640 comités de la defensa de la guardia transformación. Y la verdad esa es una primera de organización. Va con tres ejes fundamentales que no se nos vaya a olvidar. Es un un que está resta y que es la cuestión de la organización con formación de estos comités. La otra es una estrategia de aire donde esta organización tendremos que estar subiendo de información para que nos ayude con las benditas redes sociales y que tengan de primera mano los compañeros y compañeros logros de 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 nuestros gobiernos la que grande está siendo el partido y también en su momento las posibles aplicaciones pueden tener cada uno de los compañeros de la dependencia que ya nos acercamos aquí ahorita todavía no es tiempo de ya y lo más importante de todo ya que estemos organizados como comités viendo una labor muy impulsante y esto ha sido un grande hermano compañero Adalberto Sánchez al cargo del discípulo de formación política aquí en el estado y que es que a toda la gente que nos conforme en los comités que nos tenga doctrina que sepan que es por de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos son cuestiones que son cuestiones muy sencillas pero es muy importantes para los amigos lo que quisiera extender nos vamos a aceler el micrófono a quien tomará la protesta de ley y quien es la persona autorizada y que la verdad es quien es para también no caminar junto con el compañero Carlos Augusto Pérez Sardán entonces compañeros este es parte del mensaje que queremos dar y les pide conmigo nada más comentándoles que solamente hace falta un mantillo y un pincel para hablar del futuro de lo que van a fin muchas gracias y que viva el proyecto de legislación recuperar buenas buenas tardes Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartiéndolo su tiempo en estos momentos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartiéndolo su tiempo en estos momentos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartiéndolo su tiempo en estos momentos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Les recuerdo agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el hecho de que estén compartidos. Gracias por cuanto al Language. Gracias por ver el proyecto. Gracias por ver el video, el kys zoote un plan para alguna adulta que nos merece. Gracias por ver con nuestros videos. Gracias por ver el video para no haceruldade de nuestro canal. siempre Coach sin ver con mis ratones. Vamos a ver si vamos a participar en otro estudio. tomar las partesなんか, Natura y Maragón. también un hombre importante de este movimiento gracias compañero pues compañeras y compañeros ya nos han platicado a grandes ratos desde que hace ya casi 5 años más de 30 millones de mexicanos de mexicanos decidimos poder unarnos al régimen de corrupción al régimen de impunidad al régimen de saqueo de las arcas nacionales y a casi 5 años los resultados son totalmente visibles más de 25 millones de familias mexicanas hoy son beneficiadas con el presupuesto público que otra vez vuelve a ser público ese presupuesto porque ya nos dijeron que anteriormente se encontraba en impuestos condonados a los grandes empresarios nacionales y transnacionales que en nuestros recursos nuestros impuestos se encontraban también en la democracia azorada con los altos salarios con los privilegios que se les enrogaba a los funcionarios del gobierno federal hoy han sido resucitados a más del 50% gastos excesivos como los de gastos médicos mayores fueron eliminados y también el compromiso de nuestros diputados generales y aliados de que en la cámara general se llegó a un ahorro de cerca del 30% que fueron depositados con la tesorería o de cuentos con la tesorería de la federación recuerda que en los fondos moches que recibían los diputados federales un promedio de 20 millones de pesos anuales y el moche era de 10 o del 20% directamente de esos concilios independientemente de sus sueldos y de sus prestaciones hoy también desde la cámara de diputados se ha eliminado recuerdo a Felipe Calderón y a Vicente Poz cuando señalaban que no era posible asignar una pensión mayor a nuestros adultos mayores mucho bien a los estudiantes o a las personas con discapacidad porque eso era populista eso era esbir para el recurso pero cuando se trató de rescatar a los bancos a los grandes empresarios nacionales a ellos se le llamó momento económico rescate bancario para que las finanzas no se perdieran todavía seguimos pagando los recursos del GOVAPRO pero hoy que en la cámara de diputados federales se aprueba el presupuesto nuevamente los diputados federales de Morena y nuestros aliados del PT en el Verde votan año con año este presupuesto a favor de las prescientas 60.000 familias trascatecas que gozan de alguna de estas justas pensiones que se asignan en el Estado pero tenemos que seguir fortaleciendo el movimiento compañeras y compañeros hoy no venimos a defender aquí a ningún político no venimos aquí a defender ningún interés venimos a defender a nuestros alumnos mayores venimos a defender a nuestros estudiantes sus programas como las vencas de Vino Juárez con la escuela que es nuestra venimos a defender a nuestros compañeros campesinos venimos a defender a nuestros compañeros soberanos a todos ellos por ellos estamos dando nuestra lucha no por ningún personaje político sino queremos que el movimiento transformador continúe porque ya les decía yo que allá en la Cámara de Diputados cuando se aprueba el presupuesto los diputados federales del PAN los diputados federales del RIF del PRD del movimiento ciudadano año con año votan en contra el presupuesto de la mayoría de las familias tlaxcatecas quiero que lo sepan porque no podemos continuar con hipocresía votan en contra el presupuesto pero no se esperaba que gracias al municipio de Sotepa y de Tlaxcala y de México los diputados federales siguen manteniendo estos programas porque es lo que mandató el pueblo que fijaron compañeras y compañeros por eso venimos esta tarde aquí a dinero porque necesitamos organizarnos necesitamos coordinarnos para detener lo que nos corresponde porque ya lo decía hace unos momentos solo el pueblo puede defender al pueblo efectivamente y eso es lo que estamos haciendo esta tarde hace unos momentos venimos en el municipio de la Sotepa y me ha dado mucha energía ver como hay también entusiastos como hay entrega de la ciudadanía como lo hay en Portiaz o como lo hay en Panota donde vamos en unos momentos más o allá en la Catatista en Ita en la Catatistán porque estos han sido los compromisos de nuestro presidente con la educación no solo de México sino también de Tlaxcala después de que se crea el tecnológico de Apisaco y la UAD no habíamos tenido universidades en menos de 5 años el presidente es tratada la universidad de Chatoca la de Guapiazo y también la universidad de nuestro país de medicina que está funcionando en Tlaxcala y acerca de 500 alumnos y tiene capacidad o tendrá capacidad para más de 1000 alumnos ese es el compromiso de nuestro presidente y el amor que tiene también nuestro presidente con Tlaxcala porque por cierto ahí no pagan con licituras es para los hijos de los que menos tienen ahí muy por el contrario se les da una beca de 300.000 pesos mensuales para que puedan continuar los estudios a eso venimos el día de hoy a reunirnos aquí compañeras y compañeras a seguir defendiendo los proyectos educativos los proyectos del campo los proyectos de nuestros obreros y de nuestros hijos que están estudiando a eso venimos amigas y amigos pero también antes de tomar la protesta quiero señalar el gran esfuerzo que realiza nuestra amiga nuestra gobernadora no es la huella sincero porque también trae un gran compromiso luego luego en su primer año de gobierno incrementó el presupuesto en más de 100 millones allá olvidado y desmantelado el campo que veníamos teniendo antes de la llegada de la cuarta transformación en materia de salud ya se hizo hablar el hospital para enfermedades renales se está construyendo otro para temas de cirugía y también de hemodinamia para los tascatecas que tengan problemas de corazón no olvidar también el fin que pronto será también una realidad y el día de ayer nos invitó a una charla a todos los partidos políticos a todos los sectores porque nos anunció cuál ha sido el trabajo también su compromiso en materia de seguridad con el famoso C5 más de 100 millones en cámaras y una inversión también millonaria en este edificio que tiene como propósito una mejor vigilancia 5 millones de pesos para 14 municipios de nuestro estado pero anunció que será para todos los municipios del estado no sólo para 14 sino para todos los municipios pero también en materia de educación ya se hizo hablar el Politécnico Nacional allá en ese elefante blanco que se había quedado olvidado durante muchísimos años y el centro se va a construir o se está construyendo ya una universidad también para toda la gente de la región hay cambios importantes hay avances transformadores compañeras y compañeros de los demás esto es lo que ahora venimos a tomar protesta para no permitir el avance de los conservadores que en ningún momento se han transmitido su esfuerzo hace pocos veces votaron en contra la reforma electoral que suponía un ahorro de casi 30 mil millones de pesos no quisieron los del PAN los del PRI y los del PPD y los del Movimiento Ciudadanos que se desaparecieran los diputados federales plurinominales no quisieron desaparecer los senadores plurinominales no quisieron reducir la democracia